La historia no es mía 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 Eras mi luz me guiaste, me protegiste y me hiciste la mujer que soy hoy Te perseguiré hasta los confines de la tierra Eres realmente terco Me pregunto de donde sacaste eso Shiso sonrió ya sabiendo la respuesta Lo obtuve de ti, idiota preliminar es segundo partido, de la 1 a Yaoyorozu Momo Me subo al escenario y hago una pequeña reverencia Sensei dijo trabajar al público tanto como sea posible De lo contrario, los medios criticarán cualquier debilidad que muestre Contra Tetsu 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 de 1B Traelo Tetsu Tetsu grita tan fuerte como puede Ah, él es básicamente Kirishima con la personalidad de Bakugo Bien Como él es de acero, la electricidad y el calor están fuera No tengo suficiente tiempo para construir algo que tenga una salida fuerte Supongo que solo puedo atraparlo o tirarlo del escenario de alguna manera Listo Comienza Activa su peculiaridad convirtiendo su cuerpo en acero y corre directamente hacia mí Él va por un gancho de derecha estándar Lo cual es un movimiento terrible Agarró su muñeca y tiró un poco Giré mi cuerpo para que mi espalda quede contra su pecho y puse su axila en mi hombro Luego simplemente jaló hacia abajo tan fuerte como puedo Mientras me inclino hacia adelante Golpeé a Tetsu Tetsu contra el suelo Aboyando el escenario Sugoi Yaoyorozu hizo un lanzamiento de hombro de judo perfecto Presente Mig gritó el lanzamiento de hombros fue una de las primeras cosas que Sensei me pensó Después de patear o golpear a un hombre en los testículos y golpear cualquier cosa por encima de los hombros Maldita mar, eso dolió Se quejó Tetsu Tetsu mientras se levantaba MMM Durabilidad como el acero también Activo me Kirky la luz brilla en mi plan No, no lo harás Trata de alcanzarme pero la creación estaba completa Levanto la mano y golpeo la bola morada en mis manos Auge el humo púrpura nos envuelve a los dos cortina de humo Muy inteligente Ahora ella tiene tiempo para planear y crear algo más mientras Tetsu Tetsu la busca a ciegas Hacía va Sensei y en realidad me felicitó Yai Incluso si fuera por una táctica tan simple Recibí un cumplido y lo usaré Para hacerle una broma Sensei ama jugar con Aizawa Sensei Podría hacerlo para obtener algunos puntos de bonificación con Sensei Siento el movimiento del aire en la cortina de humo No es justo Tetsu Tetsu se balancea salvajemente con la esperanza de conseguir un golpe MMM No creas que podré atraparlo con el mismo truco dos veces Además, golpear y romper cosas es cosa de Sensei Soy un luchador de medio a largo alcance Ábreme cremallera para comenzar a crear algo Estoy tan contenta de que Sensei venciera mi estúpida idea de tener más piel expuesta Fue muy emocionante cuando me paralizó con solo un pequeño rasguño Mi diseño de vestuario original tenía más del 60% de mi piel expuesta Eso es rogar que alguien te envenene Fueron sus palabras exactas recuerdo el día vívidamente Allí quedé paralizado en el suelo por un pequeño rasguño Sensei se arrodilló y suspiró ¿Qué vas a...? Empecé a quejarme Teníamos una apuesta antes de que empezara el SPAR Soy estúpido ¿Y...? Me levanta una ceja debería dejar de ver la televisión y hacer una investigación real antes de decidir algo Bien La parálisis debería durar 30 minutos Ahora, como castigo, tocaré las canciones más molestas posibles Disfrútalo Sensei colgó un altavoz y se fue Nia, 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 punto nia, nia, nia Sensei Sensei Te odio Estremecimiento BRRRR Los peores 30 minutos de mi vida Ahora evita hacer rayas tanto como sea posible No soy como Sensei Estúpidos músculos a prueba de balas y estúpida inmunidad al veneno Pero sus músculos son realmente duros y deliciosos, no Enfocar Deja de esconderte Tetsutes tu grito La cortina de humo comenzó a despejarse Oye, metalero Gritó cuando mi creación estaba terminada Te tengo Corrió directo a mi voz No, te tengo Apunto mi lanzador de rojo hacia él Panecillo en Escocia Panecillo en Escocia Dos redes lo golpean y cae al suelo ¿Qué es esto? Empezó a forcejear, atando aún más las redes Pobudú, ¿qué es esto? Mick Sensei quería crear algo de suspenso Pero Aizawa Sensei lo arruinó Un lanzador de rojo Buena táctica Luchar contra él a corta distancia es una decisión arriesgada e innecesaria Atraparlo así es el curso de acción más eficiente y lógico Hombre, no eres divertido Iba a decir que Mick Sensei se desplomó y comenzó a hacer pucheros Al menos creo que lo hizo, a juzgar por su voz Tetsu Tetsu puedes escapar La medianoche grita Tetsu Tetsue Comenzó a rodar con la esperanza de quitarse los Nets de encima GRRRR Maldita sea Tetsu Tetsu ya no puede continuar Ganador Yaoyorozu Momo La multitud comienza a vitorear Hago una pequeña reverencia cuando empiezo a bajar del escenario Empecé a descomponer el lanzador de rojo para recuperar algunas de las calorías que gasté haciéndolo No puedo esperar a ver con quien voy a pelear a continuación Tercer punto de vista ok momento para la próxima ronda Tercer partido de eliminatorias El asesino de la clase B Las cosas bonitas tienen espinas, ya sabes Aquí viene Ibarash y Ozaki Ibarash camina tranquilamente en el escenario Versus Niño asesino brillante De la clase A Kaminari Denki Hurra Kaminari saludó a la multitud recibiendo algunos aplausos Bueno, bueno, parece que esta vez tendremos una batalla llamativa para Hum Ibarash lo interrumpió Eh Por favor, disculpe la interrupción ¿Qué quiere decir con asesino? Solo he venido aquí para encontrar la victoria, no para quitarle la vida a mi oponente Dado Ibarash con gracia Lo siento En primer lugar, deseaba ingresar a Wano por razones perversas, sino por la salvación de otros Ibarash juntó sus manos para orar mientras una luz brillaba sobre ella desde la nada Ya dije que lo siento Culpa mía Bueno Gracias por entender Ibarash sonríe y hace una reverencia, agradecida de que la situación se haya solucionado De todos modos Empieza Mig dice torpemente esperando que la gente se olvide de ese percance Un relámpago amarillo cubrió todo el cuerpo de Kaminari Lo siento por esto Pero terminará en un instante Kaminari sonrió Choque indiscriminado 1, 3 millones de voltios Gritó, ya aseguró su victoria Kaminari echó los brazos hacia delante y siguió el relámpago Yendo directamente a su oponente Ibarash juntó tranquilamente sus manos en oración y le dio la espalda al ataque Su cabello apuñaló el escenario y creció lo suficiente como para formar una pared para Protegerla antes de que el cabello se separara del Binaigual recién formado El ataque de Kaminari fue totalmente neutralizado por Binaigual ¿Eh? Dumb Kaminari miró a la pared en estado de shock Desde Binaigual, las grietas comenzaron a formarse y rápidamente se dirigieron a Kaminari ¿Eh? ¿Eh? Las enredaleras se levantaron del suelo, ataron a Kaminari y lo levantaron en el aire Un instante El partido se encontró en un instante Mig gritó Shiozaki avanza a cuartos de final Anuncia Migning con un látigo al final Hijo, hijo No dijo que terminaría en un instante Pero él fue el que fue derrotado ¿No es extraño? Se supone que la clase A es mejor que la clase B Así que no es extraño Jaja Mira Ese es el poder del 1, B Jajajaja Cortar Monoma se regodeó en la clase A sobre la pared Antes de que Kendo le diera un golpe en el cuello Lo siento Este chico no está bien de la cabeza Se disculpó Kendo y volvió a su asiento dejando a una clase A confundida a excepción de Kodo y Momo Quienes sonrieron ante sus payasadas Ahora es el momento del cuarto partido, del 1 a Midoriya Izuku Deku, el manojo de nervios, subió al escenario mientras murmuraba sin parar Tenía vendajes atados alrededor de los dedos y la mano Versus Juzo o Nenuki de 1B, va a mostrar exactamente por qué ingresó por recomendación Por otro lado Juzo con calma Ni siquiera se inmutó por el comentario de Mik Con confianza subió al escenario Miró a Midoriya directamente a los ojos Con la esperanza de intimidarlo Y estaba funcionando ¿Listo? Ir Midoriya levantó rápidamente la mano para disparar otra película 100% off Pero se congeló cuando vio a Juzo Su oposición ya estaba medio sumergido en el escenario Ahí está La peculiaridad de Juzo ablandamiento Hace que pueda ablandar cualquier sustancia y convertirla en gelatina o líquido temporalmente Ahora, ¿qué hará a Midoriya? Las palabras de Mik sacaron a Midoriya de sí Rápidamente movió los dedos de su otra mano rompiendo el pulgar y el dedo medio La onda expansiva golpeó el lugar donde estaba Juzo antes de que se sumergiera por completo El escenario licuado tembló y salpicó, pero Juzo no apareció Midoriya miró nerviosamente al escenario Sus ojos movieron de un lado a otro Tratando de encontrar un Juzo Necesito moverme Murmuró para sí mismo antes de ir a la derecha Tratando de evitar a su oponente y darse cuenta de tiempo para pensar en un plan Pero las cosas no salieron como él quería Chapoteo Midoriya escuchó el sonido y rápidamente se dio la vuelta y volvió a mover los dedos Las ondas de choque golpean rápidamente el escenario en su forma de gelatina Era del tamaño de una persona antes de ser destruida Una distracción Se giró detrás de él esperando un ataque solo para ver nada Correcto Sonó una voz debajo de él Juzo no perdió tiempo antes de agarrar sus tobillos y arrastrarlo hacia abajo No Midoriya lloró pensando que iba a perder Usó ofa desesperadamente en su brazo y golpeó el escenario licuado La onda de choque envía la mayor parte del líquido a volar y golpea a Juzo Ga Juzo gritó Pero la mayor parte de la onda expansiva fue anulada por el escenario gelatinoso que los rodeaba Juzo rápidamente arrastró a Midoriya hacia abajo, hasta que todo debajo de su cuello quedó sumergido Rápidamente canceló su peculiaridad, volviendo el escenario a la normalidad y atrapando a Midoriya y a él mismo Usó su peculiaridad nuevamente y nadó de regreso a la superficie inevitablemente a Midoriya Tan pronto como se puso de pie, Midoriya golpeó su látigo en su platir Midoriya está inmovilizado Ganador Juzo o Nenuki Juzo mostró una gran sonrisa aterradora cuando escuchó a la multitud de animar Mientras Deku lloraba y sollozaba por su pérdida Capítulo 104 Preliminares 3 Punto de vista MC Así que ni siquiera la armadura de clama todopoderosa pudo salvar al nerd La pelea fue tan unilateral que ni siquiera fue divertida Juzo es un contador perfecto para los tipos de poder Incluso más que yo No hay nada que puedan hacer Simplemente suavizará el suelo y seguirá usando su peculiaridad para arrojarles el escenario suavizado Ralentizándolos, antes de sumergirlos barra enterrarlos Miré al escenario mientras Juzo suavizaba el escenario para liberar a Deku Juzo fue un buen deportista y le estrechó la mano antes de abandonar el escenario Con él los ganadores soy yo Momo Ibarai Juzo La próxima pelea será Kirishima vs Bakugo De hecho, estoy deseando que llegue esta pelea Kirishima entrena mucho y conoce algo de Rokusiki No tengo idea de quién ganará su pelea Lo que lo hace mucho más divertido de ver Kirishima vs Bakugo Tercer punto de vista Quinto partido, de la bomba a contemperamento de uno a Bakugo Katsuki vs El escudo irrompible también de uno a Kirishima e Ijiro Bakugo, tengamos un buen partido Kirishima levantó la mano y le sonrió Tsk Bakugo chasqueó la lengua, no quería darle la mano, pero lo hizo de mala gana ganaré este y todo el torneo Se soltó y se dio la vuelta para ir a su lugar designado Que idiota Kirishima frunció el ceño Me pregunto por qué incluso tratar de ser amable Concursantes listos Ir Bakugo se lanza a Kirishima de inmediato Telegrafía un gran swing de derecha Kirishima al ver esto se prepara para golpearlo Él aguanta su brazo y golpea de Bakugo en la cara Bakugo lo esquivó pero se hizo un corte en la mejilla Golpeó a Kirishima con su golpe de derecha y lo lanzó contra el torso Gran intercambio de golpes Eso no funcionará conmigo Bakugo Kirishima se rió un poco antes de apagar su endurecimiento ¿Cuál es el significado de esto? Bakugo tenía marcas de tic en la cabeza Kirishima apagó su peculiaridad, esto fue un insulto para él Golpéame y verás Kirishima sonrió pero rápidamente se cayó y en su lugar ahora tenía una mirada concentrada Bueno, si no vas a pelear conmigo entonces ve y muere Bakugo lo golpeó con una explosión Kirishima recibe un golpe directo ¿Qué está haciendo? Mig grita hombre que pica Kirishima hace una mueca ¿Eh? Bakugo mira el humo con el ceño fruncido Tan pronto como el humo se disipó, vio a Kirishima con la guardia alta Sus brazos estaban cruzados en forma de X y estaban rojos con un pequeño rastro de sangre saliendo de uno de ellos Punto Tekai Bueno, parece, pero aún así me lastimé un poco Kirishima se estremece mientras agita un poco los brazos para liberar el entumecimiento Asombroso Kirishima usó un Tekai para definirse a sí mismo a partir de la explosión de Bakugo Tú también los estás usando Bakugo se enfureció por supuesto que los hoy Son muy versátiles, ¿sabes? Deberías aprender uno también Sugirió Kirishima, pero Bakugo se enojó más y cargó contra él Bueno Una pelea se adapta más a ti, así que la termino ahora Kirishima respiró hondo y se fue Zoro Endurecimiento Tekai Ambos iban demasiado rápido Bakugo nunca esperó que Kirishima fuera tan rápido y tardó en juzgar Lo vio y trató de usar explosiones en sus manos para alejarse pero ya era demasiado tarde Ambos chocaron entre sí Kirishima era como un camión El impacto envió a volar a Bakugo, definitivamente tenía algunos huesos rotos Tan pronto como Kirishima dejó caer el endurecimiento, comenzó a temblar Maldita sea El endurecimiento y Tekai al mismo tiempo es un dolor en el trasero Los músculos no están destinados a ser forzados de esta manera Y esto es sin usar mi movimiento especial Suspiro, espero no tener que usar hasta la final De lo contrario, podría estar fuera de servicio después Kirishima murmuró para sí mismo mientras se estiraba Mierda que duele Bakugo gritó, mientras lentamente se levantaba del suelo Guau, amigo Estoy bastante seguro de que me rompí algunos huesos ¿Estás seguro de que aún puedes pelear así? Kirishima estaba preocupada por su salud Cállate pelo raro Te mataré Gruñó Bakugo Si, si todavía puede gritar así, puede pelear Suspiró Kirishima, totalmente sin ganas de seguir peleando contra Bakugo ¿Quieres ver un movimiento especial? Bien ven esto Bakugo usó sus explosiones para elevarse en el aire Luego comenzó a usar explosiones para girar y propulsarse hacia Kirishima Oye, oye, oye ¿Hablas en serio? Kirishima miró a Bakugo en estado de shock cuando las explosiones comenzaron a generar humo gris a su alrededor Con él bebiendo e impulsándose, parecía un taladro de humo gris Au, hombre, esto va a doler Endurecimiento Tecaí Irrompibles Kirishima usa su peculiaridad en todo su cuerpo Pero no se detuvo ahí Continuó aguantando hasta que su cuerpo se convirtió en lo que parecía un monstruo de roca Casi parecía una armadura a su alrededor en lugar de su propia piel Este fue su movimiento definitivo Die Observe Impacto Bakugo desata toda esa energía en Kirishima The Blaster a lo suficientemente grande como para cubrir la mitad del escenario ¿Qué demonios? Borrador ¿Qué le pasa a tu clase? Milgrita después de ver la explosión ¿Cómo diablos debería responder eso? Aizawa zumba, voz monótona Ja 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 Tos Tos Bakugo comenzó a reír al ver su explosión Pero rápidamente comenzó a toser y comenzó a agarrarse el pecho Hombre que duele como una perra La voz de Kirishima se escuchó a través del humo ¿Eh? Bakugo se sorprendió Cuando el humo se disitó, reveló a Kirishima en su forma irrompible Todo lo que quedó de su ropa es la ropa interior especial de boxeador que tenía que era una prueba de rasgaduras Genial, ahora estoy desnudo en la televisión nacional Fanfucking plastic Kirishima apagó un preacable y comenzó a maldecir por el dolor y la rigidez Yo, Bakugo, aún puedes pelear así Kirishima preguntó incómodo al ver a Bakugo agarrar su pecho Bakugo rápidamente se puso de pie y comenzó a hacer algunas explosiones Ah ¿Con quién crees que estás hablando? Tos Tos Inmediatamente cayó sobre una rodilla parece que uno de sus rasgaduras podría haber hecho un pequeño pinchazo en su pulmón Eso sin tener en cuenta los otros huesos rotos Esta pelea ha terminado Aizaba analizó Bakugo no puede pelear Ganador Kirishima e Ijiro La medianoche llamó al partido ¿What? No me puedes hacer eso Todavía puedo luchar Bakugo gritó, pero luego apretó el pecho con dolor Mignin se limitó a sacudir la cabeza y rasgó un trozo de su traje La niebla rosa comenzó a abrirse camino hacia Bakugo Su peculiaridad lo dejó inconsciente Mezou contra Yoset su sexto partido, gigante enmascarado de uno a Mezou Shouji vs Un estudiante del curso de héroes De uno a Beyo Setsuahuase Ambos no dijeron nada mientras se miraban fijamente Tienes que amar esta tensión Comenzar Mezou se lanzó rápidamente Yoset su al ver esto separó sus brazos Sonrió mientras Mezou se acercaba a él Mezou usó sus tentáculos para agarrar a Yoset su Pero cuando trató de empujarlo, Yoset su nos movió Mira hacia abajo Yoset su sonrió Yoset su fusionó sus pies con el escenario Mezou no puede alejarlo ahora Mezou frunció el ceño entonces solo tengo que noquearte en su lugar Si, buena suerte con eso Yoset su agarró uno de sus tentáculos antes de soltar sus pies y dejar que su cuerpo cayera al suelo mientras tiraba del tentáculo Rápidamente golpeó el tentáculo en el escenario y los fusionó Tu Mezou intentó agarrarlo, pero Yoset su se interpuso entre sus piernas y fusionó los pies de Mezou con el escenario Te tengo tilde Yoset su sonrió Mezou, ¿puedes moverte? Medianoche le preguntó Mezou Shouji luchó por liberarse pero no pudo Con el tiempo, solo podía romper el suelo con los puños Pero el tiempo no estaba de su lado, no, dijo de mala gana Medianoche asintió ganador Yoset su aguase Tembia contra Asido Mina séptimo partido, motor viviente de uno a Iida Tembia versus Reina Ácida de uno a Mina Asido Oh uh uh, eso me gusta Mina sonrió al escuchar su presentación No, me hace sonar como si fuera un robot Iida se cruzó de brazos Amigo, actúas como un robot y te vistes como uno Eres un robot Mina se rió de él listo Comenzar Iida rápidamente se arrodilló en la posición inicial de un corredor Hola no Mina comenzó a enviar ácido de sus manos mientras giraba Había círculos de ácido a su alrededor Explosión recíproca Los motores de Iida se pusieron a toda marcha Prácticamente se acercó a Mina Pero el ácido de Mina no quemó nada Simplemente hizo que el escenario fuera muy resbaladizo Resbalón Choque Iida resbaló en uno de los círculos cerca de Mina Y salió volando del escenario Estrellándose contra el suelo Wow Eso fue anticlimático Jai Mina vitoreó mientras hacía signos de paz y saludaba a la multitud Iida está fuera de los límites Ganadora Mina ha sido Y Mignit llamó a la ronda suero contra Itos y Eidmach Una pistola de cinta viviente de 1 a 0 a Ainta Vamos hombre, haz que suene mejor Se quejo 0 versus Lo siento, no ha hecho nada para destacar Un estudiante del curso general de 1 Feitos y Shinso Shinso no dijo nada mientras subía al escenario Comenzar Vas a necesitar mucha cinta adhesiva después de esto Mejor aún, ¿por qué no haces una antes de tiempo? Solo para ahorrarles a los médicos la molestia de comprarlas ¿Qué dijiste, pequeño punk? Yo 0 se congela y gana una mirada en blanco en sus ojos Date la vuelta y salte el escenario Seguramente Shinso 0, como un zombie sin sentido, salió lentamente del escenario ¿Eh? 1 0 está fuera de los límites Ganador Itos y Shinso Mignit estaba tan confundida que su anuncio sonó más como una pregunta Capítulo 105 Cuartos de final Bueno, vimos algunas peleas increíbles y algunas rápidas Ahora que las preliminares terminaron, pasaron a los cuartos de final Para hacer las cosas aún más interesantes, los partidos de los cuartos de final también serán aleatorios Los concursantes que pasaron a esta ronda son Kodoshinichi Yaoyorozumomo Ibarashi Iozaki Juzou Nenuki Kirishima Eijiro Yosep Suawase Mina ha sido Itoshi Shinso Cada una de sus imágenes apareció en la pantalla grande Ahora los enfrentamientos para los cuartos de final El aleatorizador giraba los nombres antes de aterrizar en el primer partido Kodoshinichi contra Itoshi Shinso Joder Itoshi maldijo en voz alta Hombre desafortunado Kirishima le dio unas palmaditas en la espalda haciendo que Shinso lo mirara Nuestro primer partido es el imparable Kodoshinichi contra Itoshi Shinso El misterioso estudiante del curso general al siguiente Ibarashi Iozaki Vs Yaoyorozumomo Yosep Suawase contra Mina ha sido Kirishima Eijiro contra Juzou Nenuki Tenemos a todos nuestros concursantes Los cuartos de final comienzan en 15 minutos Punto de vista MC Shinsoe Bueno, esto será aburrido como el infierno Podría terminarlo literalmente con solo golpearlo una vez Pero, ¿dónde está la diversión en eso? ¿Qué tal si dejo que me lave el cerebro? Tengo código escrito solo para situaciones como esa Pero nunca los probó en un entorno seguro Quiero decir, en el peor de los casos En realidad me lava el cerebro Y pierdo algo de reputación por ser un idiota arrogante Por dejarlo usar su peculiaridad y tomarlo con calma Es mejor descubrirlo de esta manera Que contra alguien con una peculiaridad similar en la batalla Quiero decir, si Shinso puede lavar el cerebro con el sonido ¿Quién puede decir que no hay un Sharingan en algún lugar de este mundo Que pueda manipular a las personas con la vista? Ya tenemos a Aizawa que puede borrar las peculiaridades temporalmente si te mira Gracias a Dios ya tengo la muestra de sangre de Aizawa El problema es que su peculiaridad es que es incompatible conmigo Y necesito cambiar la parte del ojo seco que Así que eso ha estado tomando un tiempo Un largo rato El Wargate de Kurohiri es mucho más útil para mi de todos modos Así que he estado priorizando eso Incluso es aún más incompatible Hombre, tuve mala suerte Sensei Momo grita en mi oído, haciéndome estremecer Estás tratando de hacerme sordo El grito te he estado llamando durante dos minutos seguidos Lo siento Tenía algo en mente Trato de alejarme de la conversación Pero Momo solo me mira con los ojos entrecerrados ¿Estás planeando hacer algo realmente estúpido, no? Ella dio en el clavo Ella ha estado pasando demasiado tiempo en mi compañía Sí tilde No hay necesidad de mentir sobre eso HMM, tu próximo partido es contra Shinzo Así que entiendo que estés más aburrido de lo que estás ahora Después de todo, no hay forma de que él pueda Momo simplemente se congeló Luego palmas en la cara Estás planeando dejar que te lave el cerebro ¿Verdad? Ella ya sabe la respuesta ¿Por qué molestarse en confirmarlo? Sí tilde Sensei Eres una idiota Ella dice inexpresivamente Realmente no puedo culparla Oh, definitivamente Me levanté de mi asiento Y le devolví el saludo sin darme la vuelta Deseame suerte Espero que pierdas Ella grita Kodo contra Shinzo Tercer punto de vista Primer partido de los cuartos de final De 1A tenemos al imparable Kodo Shinichi El estadio se llenó de víctores Versus El estudiante misterioso del 1C Tenemos Itoshi Shinzo Justo cuando Shinzo estaba a punto de abrir la boca No te molestes Lo interrumpió Kodo sorprendiendo a Shinzo Estabas a punto de insultarme a mí o a alguien cercano a mí Para intentar que te respondiera Así es como funciona tu peculiaridad, ¿verdad? Necesitas que la gente te responda verbalmente Para que puedas usar tu peculiaridad con ellos Esa es la condición para activarlo Tu oponente solo tiene que mantener la boca cerrada Y serás un inútil Dice Kodo sin emoción Haciendo que Shinzo apriete sus manos Mientras se muerde los labios Con la cabeza baja No es justo Mal dijo Kodo esperó un poco Solo para estar fuera del rango de tiempo Para responder a alguien Debe hacerlo dentro de un cierto rango de tiempo Después de que se haya hecho la pregunta Si espera antes de volver a hablar No es una respuesta Estás empezando la conversación de nuevo La vida no es justa No se ha alterado tanto Puedo decirlo con solo mirarte Si quieres ser algo en tu vida Debes esforzarte No importa si es ser un héroe O algo más Te has estado quejando Por tener una peculiaridad extraña Demonios A juzgar por tu reacción La gente te tenía miedo ¿Verdad? Irónicamente Tu peculiaridad es perfecta Para detener a los villanos Pero su miedo irracional Impide que la gente vea eso Shinzo se sorprendió Al ver que alguien elogiaba Su peculiaridad En el lugar de sentir miedo O disgusto por ella Así que voy a darte una oportunidad Usa tu peculiaridad en mi contra Quiero ver como se siente Si Shinzo estaba sorprendido antes Estaba francamente sorprendido En este momento Se quedó boquiabierto Y estaba tembloroso Señalando con el dedo a Kodo ¿Quieres que use tu peculiaridad contigo? ¿Para lavar el cerebro? Interrogación de cierre Shinzo preguntó de nuevo Tratando de confirmar Que había oído bien Porque aunque lo hiciera Todavía era una locura Que alguien preguntara eso Si tilde Kodo respondió rápidamente Haciendo que la P Saliera Shinzo se dio cuenta De que Kodo le respondió Y usó rápidamente su Kirk Los ojos de Kodo Se vidriaron Y se desenfocaron Shinzo miró a Kodo Con una expresión complicada Ni siquiera se engañó A su oponente en esto Perdió Y se le dio lástima Esto le dejó Un mal sabor de boca Una victoria Completamente inmerecida Date la vuelta Y salte el escenario Shinzo cerró los ojos Y grudó Sintiéndose un poco disgustado Consigo mismo Esperó un poco Pero no escuchó pasos ¿Eh? Abrió los ojos Solo para ver a Kodo De pie en la misma posición No se ha movido Ni un centímetro ¿What? Date la vuelta Y sale del escenario Seguramente Shinzo de nuevo Pero Kodo Ni siquiera se movió ¿Kodo se está resistiendo Al Kirk de Shinzo? Mick estaba confundido ¿Podías escucharlo Rascándose la cabeza? No Obviamente Está bajo los efectos Del Kirk Pero de alguna manera Está bloqueando Cualquier comando Que Shinzo le dé Aizaba explicó Lo mejor que pudo Bien Escupió Shinzo Lo haré yo mismo Empezó a caminar Hacia Kodo Con la intención De empujarlo Hasta la línea Entonces Tíralo fuera De los límites Pero las cosas No siempre salen Como uno quiere Tan pronto Como estuvo Dentro de una radio De dos metros De Kodo Bam salió volando Por una patada En la cara ¿Qué? Micrófono gritó ¿Qué carajo? Shinzo maldijo Mientras sostenía El lado izquierdo De su rostro Definitivamente Se iba a magullar HMM Esa patada Fue débil Tal vez La peculiaridad De Shinzo Está entorpeciendo Su control Si Kodo Estuviera a toda potencia Su cráneo Estaría roto Tal vez Incluso Le hubiera volado La cabeza Comentó Aizawa Dudar Eso fue oscuro Mick inexpresivo Es la verdad He visto a Kodo Patear rocas Aizawa Dijo Arrastrando las palabras Bzzz Bzzz Los rayos Comenzaron a juntarse En la piel de Kodo Ay Eso dolió Gritó Kodo MC Pops Todavía necesito Trabajar en eso Es bueno saberlo Estaba fingiendo Por supuesto El discurso No el efecto mental Su peculiaridad Tomó el control Pero use marionate Una de mis primeras Habilidades De creación Propia Puedo mover Mi cuerpo Solo con código Así que para este Partido Lo hice así Una vez que Perdí el control De mi cuerpo El código Obligará a mi cuerpo A permanecer En la misma posición Tan pronto Como Shinzo Estuvo a una distancia De 2 metros De mi Hay una secuencia De ataque Dependiendo De su posición Y después De 3 minutos El código Usará el ACN De la anguila Eléctrica Para cambiar El interior De mi cuerpo A los órganos Que la anguila Usa para producir Electricidad Y me electrocutará Con eso Despertándome Bueno Te di una oportunidad Pero no pudiste Aprovecharla Para ser justos No fue una oportunidad Justa Quiero decir Que somos mundos Diferentes Tanto en fuerza Como en habilidad Pero si hubiera Tenido trastornos Podría haber tenido Mejores resultados Mejor suerte El próximo año Digo y desaparezco Woosh ¿Eh? Shinzo comenzó A mirar alrededor Solo para notar Que estaba fuera Del ring Shinzo está fuera De los límites Ganador Kodoshinichi Anunció Mignint Y la multitud Enloqueció Maldita sea Ni siquiera Lo vi moverse Mignint Murmuró La última parte Para sí misma Pero el micrófono Lo captó Es bueno ser yo Eso fue un poco Extraño Pero divertido Al mismo tiempo Fue un sentimiento Extraño Bueno Me voy a buscar Más comida Café de la liga De villanos Ellos están viendo El torneo ¿Qué demonios? Él también es inmune A los efectos mentales Tramposo Shigaraki gritó Mientras se rascaba El cuello Él tiene una amplia Gama de habilidades Nunca esperé Que alguien pudiera Crear un arte marcial Tan efectivo Como él Dijo una voz Desde la pantalla Había un toque De respeto De respeto En su tono Maestro ¿Cómo puedo vencerlo? Shigaraki Preguntó Desesperadamente Quizás nuevos Nomu Los que conocemos Sus artes marciales Preguntó Kurohiri 2 Tan pronto Como el original Fue destruido Inmediatamente Crearon otro Era un miembro Importante De la liga Tenían su peculiaridad Copiada Y en espera Es imposible Intenté Todas las formas Posibles De hacer que los Nomu Lo aprendieran Incluso Convertir a las personas Que conocían A uno de los Rokusiki En un Nomu Pierden todo Su conocimiento Y habilidad Después de convertirse En un Nomu Se quejó El doctor Bueno Si fuera tan fácil Más personas Sabrían cómo Realizarlos Supongo que tiene Algo que ver Con los cálculos La intuición Y el talento Todas las cosas Que le faltan A Nomu Eliminamos casi Todas sus funciones Cerebrales Excepto por las Que son necesarias Para obedecer Ordenes No te preocupes Tomura Encontraremos Una manera De lidiar Con ellos Eventualmente Ahora Concéntrate En el festival Esta es una Gran oportunidad Para aprender Sus peculiaridades Y fortalezas Dijo All for one Si maestro Necesito tener Más datos Sobre ellos Antes de hacer Otra incursión Tener más información Sobre las posibilidades De éxito Dijo Shigaraki En voz baja Mientras miraba La televisión Ibarash 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 Yozaki VS Yajorozumomo Segundo partido De los cuartos De final Desde 1A Tenemos un Aymar Tantante Yajorozumomo El estadio Se llenó De vítores Entró al escenario Mientras saludaba Levemente A la multitud Versus La rosa espinosa De 1B Tenemos a Ibarash Yozaki Ibarash subió Lentamente Al escenario Estaba un poco Nervioso Por pelear Contra Momo Viendo como Manejaba A Tetsu Tetsu Pero puede Luchar a corta Media y larga Distancia A menos que Suceda algo Inesperado O ella Hace algo Ridículo Voy a ganar Es mejor No darle Ninguna posibilidad De hacer nada Ibarash Se detuvo En el lugar Designado Listo Ir Ibarash Rápidamente Se dio la vuelta Y su cabello Comenzó a expandirse Rápidamente Y atacó A Momo Pero Momo no solo Estaba parado Allí sin hacer Nada Incluso antes De que Mip Comenzara La pelea Estaba Completando Su diseño Y reuniendo La energía Necesaria Para fabricar El arma Elegida Kodo Le enseñó A concentrar Su poder Y hacer Que el proceso De creación Fuera más Rápido Tan pronto Como Mip Comenzó El partido Empezó A hacer Algo Con su Estómago Se Desabrochó El chándal Antes De que Comenzara El partido Ella Nunca Haría Esto En una Pelea Y no hay Riesgo De veneno Ni nada Parecido A medida Que el arma Comenzaba A formarse La gente Podía decir De que Se trataba Era una Motosierra Gigante Pero un diseño Que nadie Ha visto Nunca Tan pronto Como se Terminó Justo Cuando Ibara Ese Vines Estaba En la Mitad Del escenario Momo Lo puso En marcha Casi Instantáneamente La propia Cadena Se incendió Antes De comenzar A girar Que Demonios Una Motosierra En llamas Como funciona Eso Micrófono Y la Multitud Comenzó A aplaudir Sobre todo Los hombres Una Motosierra En llamas Era simplemente Impresionante Especialmente Cuando Una Chica Hermosa Lo Sostenía Probablemente Cubrió La cadena Con algún Tipo De líquido Que No Deja De Arder Aizaba Siguió Pero Incluso Él Miró La Motosierra Con Interés Gracias Sensei Por Mostrarme Ese Video Con Toxic Chainsau Momo Reflexionó Un poco Antes De Lanzarse Hacia Los Vines Usó Su Ridícula Fuerza Física Que Provino Del Entrenamiento Con Regreates Marital Artista En El Mundo Durante Años Cada Vez Que Balanceaba La Motosierra Desgarraba Las En Regaleras Lo Estaba Balanceando Demasiado Rápido Para Que Los Vines Se Acercaran Y Vara Incluso Intentaría Atacarla Por Los Lados Al Mismo Tiempo También Fallaron Ella Saltaba En El Aire Y Cortaba Todo En Pedazos Mientras Caía Todo Lo Que Hizo Ibarra Fue Ineficaz Contra Ella En Unos Minutos Se Abrió Camino Hacia Ibarra Quien La Miró Con Una Expresión Sin Palabras Antes De Suspirar Renuncio Dijo Ella En Un Ton Desanimado Ibarra Ha Perdido El Ganador Yaoyorozu Momo Mignin Hizo Restallar Su Látigo Y El Estadio Estalló En Aplausos Momo De Construyó Lentamente Su Motosierra Poco A Poco Recuperando Un Poco De Las Calorías Que Usó Pero No Mucho No Te Sientas Tan Mal Realmente Lo Hiciste Muy Bien Pero Puedo Contrarrestar A Casi Cualquiera Debido A Mi Peculiaridad Así Que Mantén La Cabeza En Alto Definitivamente Recibiréis Muchas Ofertas Momo Trató De Animar A Ibara Quien Sonrió Levemente Gracias Yaoyoro Susan Te Deseo Buena Suerte En La Próxima Ronda Le Agradeció Ibara Ambos Se Dieron La Mano Y Abandonaron El Escenario Fin Del Vídeo Eso Es Todo Por El Capítulo De Hoy Espero Que Lo Hayan Disfrutado No Se Olviden De Darle Like Y Suscribirse Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chao